Y de nuevo vamos a hacer contacto con Andrés Zapata porque tiene la historia de un hueco que en Bogotá ha causado más de 50 accidentes. Andrés, regresamos con usted. Recuérdenos, ¿qué barrio es y qué dicen en este momento los habitantes del sector? Juan, justamente nos encontramos en el barrio Villa de los Alpes, localidad de San Cristóbal. Lo que dice la comunidad es que la próxima semana le van a celebrar a este hueco el aniversario, pues completará un año de estar en mal estado esta vía. Y es que la comunidad ha optado para evitar accidentes, colocarle escombros a este hueco que ha perjudicado, según ellos, a más de 50 vehículos y personas que se han accidentado en esta vía. Pero conocimos la historia de un joven de 31 años que venía bajando sentido oriente, occidente y recibió, se encontró de sorpresa este hueco y le causó un accidente. Él, infortunadamente, perdió su trabajo, pero también su pierna fue fracturada. Pero en el siguiente informe les contamos cuál es la osadilla que tienen que vivir los conductores y también los habitantes por este hueco que ya le colocaron hasta nombre, el hueco de los accidentados. Richard Molinares se convierte en la víctima más reciente de este hueco que hace más de un año está sin arreglar en el barrio Villa de los Alpes. Iba bajando despacito porque estaba lloviendo, obviamente no conocía la carretera porque no conocía y desafortunadamente vi el hueco, pero no lo alcancé a esquivar. Entonces lo que hizo fue coger la moto del hueco, me elevó la moto y me cayó en la pierna y pues me rompió el fémur, ligamentos de la rodilla y tres dedos del pie. Tiene 31 años, era domiciliario y ayudaba a su mamá económicamente. Dice que por culpa del hueco se quedó sin trabajo y no sabe por cuánto tiempo tendrá que estar incapacitado. Trapen ese hueco porque se pueden convertir muchas víctimas más y más fatales. La situación es tan agobiante para los vecinos que ya lo bautizaron. Le dicen el hueco de los accidentados y denuncian que casi a diario se presentan siniestros. Eso nos ha cargado en este momento más de 50 accidentes automovilísticos entre motos, taxis, transmilenios y entre otros. Esta vía es una vía por la que bajan todos los alimentadores para el portal del 20 de julio y la vibración es tenaz cuando pegan contra el hueco. Y aparte de ello que se tienen que abrir mucho cuando van bajando y han habido accidentes entre los carros porque se abren demasiado. Los afectados y los residentes tienen una petición para la alcaldía local y la empresa del acueducto de Bogotá. Por favor nos ayuden a intervenir este hueco o estos huecos y que sean tapados y que no sigan habiendo los accidentes porque un día de estos va a haber un accidente grave y después vamos a tener que lamentar. Por su parte la alcaldía local San Cristóbal y el acueducto de Bogotá están revisando la situación para darle una respuesta a la comunidad. La comunidad espera que antes de que este hueco cumpla un año pues sea solucionado, sea arreglado, pero también nosotros estaremos muy atentos a las entidades, al acueducto de Bogotá y también a la alcaldía local de San Cristóbal para su respuesta. Me despido de la localidad de San Cristóbal, Andrés Zapata, Noticias Capitán.